Un automovilista estuvo a punto de ser despojado de su unidad sobre un camino de terracería en la lateral de la autopista México-Puebla delante de la unidad habitacional Volkswagen 2. Los minutos de pánico quedaron grabados en las cámaras de seguridad, donde se aprecia como la víctima es interceptada por otro vehículo de donde se bajaron tres sujetos armados para amedrentarlo. Por lo que se aprecia llevaba a los seguros y eso lo mantuvo a salvo, al verse en peligro se echa de reversa, impactándose contra otro carro. Por fortuna logró escapar, incluso los probables delincuentes al no lograr su cometido intentaron hacer lo mismo con la otra unidad que también estaba ahí. Sí es muy frecuente entre los asaltos y los piedrazos que avientan. Y no es algo predecible, el asalto o cualquier cosa es impredecible, ¿no? Si uno lo pudiera prevenir, pues no pasaría nada. Es un desastre aquí, de veras es un desastre, cuando no es por acá, eso es los camiones, pero pues hay que tener cuidado. Vecinos solicitan que se refuercen los operativos de seguridad, sobre todo por las noches, que es cuando los zampones rondan la zona cazando a sus víctimas. Ya no es como antes, que podían estar a tales horas de la noche, o hasta en el día asaltan. Cada día está peor, cada día está peor y pues no, el gobierno no hace nada. Durante el primer trimestre del 2023 en el estado de Puebla se han registrado 1.908 robos de vehículos, mientras que en el mismo periodo de 2022 hubo 1.853 denuncias, de acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado. Nadia González en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.